Cambiando de tema, para este 2020 la Alcaldía de Managua adquirirá un préstamo para buses. Sin embargo, algunos concejales critican la falta de transparencia de la propuesta y que el pago de la deuda es a largo plazo. La Alcaldía de Managua aprobó solicitar un préstamo de 17 millones de euros a Exibán de Rusia, los que servirán para la compra de piezas de repuesto y la adquisición de buses que serían utilizados como transporte urbano colectivo o intermunicipal. Sin embargo, la deuda es de más de cinco años, por lo que la dejarían de manera ilegal a la administración entrante. Es un préstamo concesional, aprovechando la relación de cooperación que hay entre Rusia y Nicaragua, 2% anual, entiendo, y dos años de gracia que se le da, aunque ciertamente es un plazo que es breve porque son pagarse a cinco años, como esto se va a vender a los buceros para que respongan las unidades de transporte, hay que ver cómo van a estar estas condiciones para que efectivamente se pague, porque también en el aspecto financiero está de que hay una regulación que impide que esta administración de la municipalidad herede adeudos a la municipalidad próxima. Para la adquisición de este préstamo se le ampliaron los poderes al director del Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, Intratma, Amaru Ramírez, pues él será quien negocie los términos de la transacción, gestione y administre este dinero cuando llegue a las arcas municipales, por lo que la propuesta no pasó por la Comisión Económica del Consejo Municipal para ser analizada. La parte que me queda duda y es el cuestionamiento que hago, este préstamo no pasó a una comisión que debió haber analizado los pormenores, sino que lo lanzaron a la sesión y la maquinaria le aprobó sin haber analizado los puntos torales de este préstamo. Entonces aquí queda un vacío de qué va a hacer el Instituto con este préstamo, si va a regalar las unidades, si le va a hacer un préstamo a los transportistas y van a venir pagando en cubota. ¿Qué va a hacer con esta flota de repuestos si ahora el Instituto Regulador de Transporte va a ser una agencia de venta de repuestos? Según datos del Intratma, solo en Managua hay 835 unidades con 35 rutas y son utilizadas por 80 mil pasajeros, por lo que este sería un buen respiro para los usuarios que las horas pico sienten que se satura el transporte urbano colectivo. Sería muy bueno porque siempre van llenos a toda hora, casi siempre. ¿Cuál es la que usted más utiliza? Bueno, la 54 es una de ellas y siempre, sobre todo esa ruta, pasa cada media hora. O sea, no son todas, hay algunas de que creo que tienen muy pocas unidades, además que como el recorrido es más largo supongo que eso debe de ser. O sea, una de las que requiere bastantes unidades. Siempre va llena y cada media hora está pasando. ¿Cree vos que es necesario un más buce? Pues no, porque eso, en base a qué, sí, si lo puse que están, creo que es más que suficiente. ¿No consideras que es necesario entonces este préstamo, este nuevo endeudamiento para Nicaragua? No, no, no lo considero. Las cuotas de pagos de este préstamo serán de manera semestral, por 84 meses de plazo, y el primer pago se realizará 24 meses después de la fecha del otorgamiento del crédito. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.